entre tantos otros. Ayer decíamos ha causado mucho dolor porque uno siempre dice que la muerte, el no ver más a una persona, causa este sentimiento tan profundo, pero era muy querido en el ámbito de la música y además él acompañó, decíamos, a muchísimas, a muchísima gente, a muchísimos folcloristas y a muchísimas bandas de Catamarca. Falleció el bajista catamarqueño Raúl Nieva y vamos a recordarlo un poquito en nuestro programa con alguien que también estuvo acá en Voz en el Medio acompañándonos y hablando un poco de la cultura de Catamarca. Nati, Natalia Brizuela. César, ¿qué tal Nati? Buenos días. Decirte cómo estás es como preguntar algo muy obvio, pero me imagino tu dolor porque sé que eras muy amigo de Raúl, ¿no? Hola, Gloria, ¿qué tal? Sí, con mucho dolor, la verdad, todo el mundo de la música está de luto porque el que haya conocido a Raúl no solo ha sido una pérdida musical muy grande, sino que además una pérdida humana muy grande, ha sido muy querido en todos los ambientes que él se ha movido y bueno, yo se quedó demostrado con el acompañamiento de tus amigos, de tus conocidos, me veniste, bueno, en su velatorio y ahora preparándonos para ir a acompañar ya su último momento en el exeperio. Una gran persona, la verdad, una muerte inesperada que nos ha tomado por sorpresa a todos y bueno, que nos ha calado muy profundo porque, como te digo, creo que nadie lo ha conocido con un día malo, al contrario, una persona siempre con un buen semblante, muy predispuesto, muy buena, ¿no? Una persona muy, pero muy buena. Vos sabés, ayer cuando recibíamos la noticia, nosotros lo tuvimos acá, vos en el medio, en varias oportunidades y además decíamos, con Carlitos Tapia, que además era su amigo, con Popi, que también con Popi Arregués, tremendo guitarrista que decíamos, qué bárbaro. ¿Él estaba enfermo o fue así una muerte realmente inesperada? Fue realmente una muerte inesperada. No estaba enfermo, hace poco había estado un agente psicofísico que le dio bien, pero bueno, que había hecho un electrocardiograma hace pocos días, había festejado su cumpleaños hace dos días atrás, así que... Bueno, estaba bien, una persona que... Aparte, una persona que se sentía mal y al médico, o sea, no es una persona descuidada. Así que... Bueno... Nati... ...opresiva. Claro. En el delatorio nos estuvimos esperando, de a poco cómo había sido y su desenlace, y bueno, sabíamos que entró después el Chico en la Escuela, entró... Se fue al Junín, él. Y allí pasó todo, ¿no? Se fue al sanatorio, perdón. Y allí pasó todo en cuestión de una hora y estaba todo bien. ¡Qué tremendo! Nati, hace poco que te acompañó él, creo que fue hace poco, ¿no? Y él es músico de... Bueno, él acompaña a mucha gente, es más, ha estado en el estudio de grabación del Senado. Sí, sí, sí. Pero bueno, conoce, acompaña a muchísimos músicos, particularmente nosotros hace con la banda, donde él es un integrante. Ya hace siete, más de siete años que transitábamos junto el camino de la música. Y, como te digo, excelente persona, excelente músico. Estábamos grabando nuestro disco, que, este, bueno, trabajando con pop y también hacemos unos arreglos maravillosos para nuestro disco. Y, bueno, alcanzó mi vida. Él alcanzó ya a hacer más de seis temas. Así que, bueno, vamos a dejar un legado musical enorme, ¿no? Enorme. Menos mal que existe la tecnología, porque lo vamos a poder recordar siempre, ¿no? Seguro. Ahora recordarlo con todo, con inmenso cariño, como seguramente lo están haciendo todos. ¿A qué hora es el entierro de Raúl? Es a las once, a las once de la mañana, en un cementerio que está en la Ruta 1, creo. Bien. Allí se va a hacer la misa y se va a hacer el incertelio. Y, bueno, los amigos nos despediremos. Hay muchos amigos que están muy mal, no han salido de sus casas, no pueden asumir. Bueno, los compañeros siempre, ¿no? El profe Marcelo Maldonado, Popi. Sí. Gente que realmente han compartido la vida con Raúlito. Y, bueno, están muy, muy dolidos. Y, bueno, todo el dolor de la familia. Alejandra, que era la más chica de seis años. Así que, bueno, muy doloroso. Muy, muy doloroso. Muy sorpresivo. También eso nos ha shockeado a todos. Nadie lo podía creer. En los primeros momentos del día, todo el mundo preguntaba si era verdad, si fue cierto. Claro. Y, bueno, gente que no podía creer, ¿no? Un hombre muy joven, 47 años. Realmente. Bueno, Nati, queríamos recordarlo así con vos. Muchas gracias por permitirnos este momento. Y, bueno, por supuesto, nuestro corazón y nuestra pronta resignación para toda la familia en forma especial. Y para ustedes, que lo han conocido muy de cerca, para cada uno de sus amigos. Y, bueno, como siempre lo decimos, se fue, como dicen ustedes, se fue de gira. Y el aplauso para, te pedimos desde acá, el aplauso desde vos en el medio para Raúl Nieva. Gracias. Chau, Nati, querida. Un beso grande. Adiós, gente. Adiós. Chau. Gracias.